Bienvenidos una vez más al aula virtual Unignova. Hoy ya vamos a resolver unos problemas del curso de física grado sexto de primaria, tema vectores 1. Empezamos con el problema número 1 que nos dice lo siguiente Calcula el módulo y la dirección del vector A. Muy bien, nosotros sabemos que para ya por ejemplo la dirección tenemos que contar desde la línea horizontal hacia la izquierda, en sentido antihorario, ¿cierto? Esto sería mi dirección. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? Que la dirección del vector, ¿cuánto va a ser? 40 grados, ¿cierto? Ahora, ¿qué me piden además hallar? Me piden hallar el módulo. El módulo es cuánto vale el segmento en total. El segmento, ¿cuánto valdría? Sería simplemente sumar, ¿cierto? Sería sumar 1 más 1 más 1 más 1, y esto es 4. Ya tendríamos la respuesta de estas dos preguntas. Ahora, vamos a seguir con el problema número 3. ¿Qué nos dice? Calcular la dirección del vector H. La dirección del vector H es de la línea horizontal en sentido antihorario. Esta sería nuestra dirección, ¿cierto? Pero que resulta que no nos dan ese dato. Así que vamos a decir lo siguiente. Beta más 120, ¿cuánto tiene que ser? 180, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer beta? 60. Y esa sería la dirección del vector. Muy bien, pasamos al problema número 7. En el problema número 7, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar la dirección del vector beta. Es de la línea horizontal en sentido antihorario, ¿cierto? Esta sería la dirección. Por lo tanto, ¿cuánto vale beta? Pues beta vale 50. Por último, el problema número 9, ¿qué nos dicen? Calcular la dirección del vector P. Donde dicen que el ángulo de acá es 135. Muy parecido. ¿Cómo se hallaba la dirección? Se hallaba de la línea horizontal en sentido antihorario. Por lo tanto, ¿este ángulo cuánto vale? Alpha, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Alpha más 135. ¿Cuánto va a ser? 180, ¿cierto? Por lo tanto, alfa, ¿cuánto va a valer? 45. Muy bien, así habríamos terminado los problemas de este tema.